Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repito Y el Caribe somos tuyo Y se fue una gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bili Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la tienda de dos latinos Y todo como la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyo 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 Y se fue una gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyo Vamos Guatemala La fiesta temprana Llama Nicaragua El Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Y la tienda de dos latinos Y la tienda de dos latinos Miami me lo confirmó Y el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyo Y el caribe somos tuyo Y el caribe somos tuyo Miami me lo confirmó Y el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyo 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 Esta es la que hay papá Dímelo ché Ahora sí Nadie nos va a ganar de aquí Volta yo Y el caribe somos tuyo No, no, no Vermente no Tieneissez otros No, no, no dealt defense Just las rosas Dos Dos Sean ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!